...usando esta legumbre, el guisante... ...químicos de la Universidad de Sevilla... ...han conseguido fabricar esto otro... ...un plástico ecológico, biodegradable. "...tiene muy buenas propiedades... ...que se pueden comparar con la del polietileno". "...el polietileno se utiliza en todo el tipo de empacajes... ...por ejemplo, también tiene aplicación en casulación... ...con diferentes aplicaciones en industria farmacéutica, en electrónica". Aprovechan la gran cantidad de proteínas de las vainas del guisante... ...que se desechan en la industria... ...tan solo usan un concentrado proteico de las vainas y glicerina... ...sustancia vegetal plastificante. "...eliminar lo que es un residuo... ...y transformar lo que es ese residuo... ...en un producto de alto valor añadido". "...eso que ganamos todos". "...que ese producto de valor añadido... ...a diferencia de los plásticos convencionales... ...es totalmente biodegradable... ...con lo cual nos quitamos el gran problema... ...de acumulación de plástico que tenemos actualmente... ...a continuación se mezclan proteínas y glicerina... ...para obtener, minutos después, esta masa... ...y pasa a la inyectora... ...según la temperatura a la que se somete aquí... ...se obtiene ya el plástico con diferentes cualidades... ...sea para producción de envases, geles, cubiertas de cápsulas... ...este proyecto partió de las inquietudes... ...de este joven investigador... ...y de su trabajo de fin de grado. "...ya vi que verdaderamente podría existir una solución... ...ante los problemas que podemos tener... ...como lo que es la dependencia del petróleo". A la espera de llevar este plástico de guisantes a la industria... ...siguen estudiando en el laboratorio... ...su flexibilidad y resistencia. Trabajan con otra legumbre... ...la soja... ...dado su poder absorbente... ...investigan cómo crear con ella pañales ecológicos... ...pero esa, esa es otra historia.